que tal gente de youtube bienvenidos a mi canal a un nuevo video pues vamos a saber que trajo la actualizacion y y va a haber apertura de reliquias tambien de una vez ya que estamos pues vamos a ver que pedo la primera vez que abro el juego asi que a ver que trae y los retaques ah miren ah si se consiguen los retajes no pues me llevo dos sin pensarlo otra lo vamos a ver que que como se usa no vamos a calarlo pues ya me compre uno pues que oferton a ver que nos trae aqui en serio por fin no me interesa no tengo tiktok no tengo dineros ya se eso de la historieta aqui esta todo lo que trajo no aqui molly de nuevo con grandes noticias hay una nueva actualizacion en camino llega de todo tipo de cosas chulas no 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 gracias a ti no podriamos hacerlo hecho sin tu ayuda aqui tienes un resumen de algunas de las cosas que te puedes esperar braggdalia ya esta disponible la ultima incorporacion a la plantilla de school years con 11 luchadores nuevas eventos diarios y mucho mas repescas cambia los atributos para para crear movimientos perfectos excelente por aqui se llaman repescas que raro no ten 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 pies de pie han improvisado unos ten ten tapies riquisimos riquisimos para ayudar para ayudarte a subir de nivel a tus luchadores con rapidez eso no me importa con que avicies con eso es suficiente pero bueno nuevo icono te presentamos a buki la conejita ayudante mas aplicada de braggdalia para mas informacion miran en los foros eso luego lo checamos regalo de actualizacion esta en la tienda ah mira ya no me acordaba de esto tambien esto excelente oh mira que belleza a ver que ah estas son las variantes que llegan a ver si en los dias cuando pasen los dias que te ponen mas trailers y se los traerá al canal para que esten atentos al canal y este ah miren ahorita vamos a ver el uno el de 50 mil esta chido no esta chido ojo de quien es ese canjealo en la tienda tener recompensas no manche no voy a leer la biblia gente y ustedes leanlo luego yo lo leo a ver aunque no tiene pinta con conversión de regalo dorado no estas dando uno rosado nada mas que pedo rosados digo pues vamos a ver la tienda a la verga los precios que pedo no cago dinero no si esta bien los si un ejemplo si me pagara youtube o algo por el estilo si le me tendria dinero tal vez si nada mas el de 500 la otra no esta muy caro digo que se mamaron los de escurrirse si se mamaron se mamaron ojo ah ah tambien agregaron eso o nada mas por esta vez a ver vamos a ver ah miren ya podemos dar regalos dorados pues para la gente viciada pues ahi esta yo soy uno de ellos asi que los que tenga agregado de amigos tal vez les de puros regalos dorados tal vez no se si sea si me vicia tanto pero bueno a los que puedo les doy su regalo dorado voy a ahorrar entonces para darles luego siempre regalos dorados intentare darles dorados mira a uno ya le salio uno de plata ala que suerte a ver quiero saber primero si si nos dan retaques aquí en el en los regalos quiero ver eso a ver vamos a calar primero vamos a reclamar todo hay que hacer pruebas a ver mira que nos dan ya experiencia hay uno de cincuenta mil tu bien ah esto esta mal esto esta mal que den esto aquí en los regalos dorados esto no tiene sentido mejor que den puros de cincuenta mil no pues vamos con filia ya que le compramos creo que se llaman retaques si eran retaques a ver potenciador primero vamos a ver los dulces vamos a ver los dulces donde están por ejemplo voy a maxear esta cerebela potenciador ah miren aquí estos son cutres pero estos son god miren pues esta bien no vas a avanzar mucho pero esta bien esta bueno esta bueno y ahora pues vamos a ver a filia no miren aquí esta este de bractalia vamos a ver las variantes si se mamaron parece este un meme este parece un meme no la chinguen si cagadilla cuando bractalia y su oponente hacen un relevo elimina todos los efectos positivos del enemigo y infliges maldición y maleficio durante 10 segundos cada uno no jodas drena un 1% de salud del oponente del oponente por segundo si sufre un efecto negativo es como si fuera una biotsorcista puede ser está bueno un 50% de probabilidad de obtener rabia y espinas o regeneración al disparar estos efectos positivos se eliminarán cuando te derriban todos los disparos causan un 5% daño extra por cada efecto positivo aplicado black dahlia esta es full ataque también puede ser defensa por las espinas también puede ser y la regeneración no se diga su madre y entonces cual vimos el ah si el de bison vamos a ver a dispararon a tu último disparo obtienes último ya ven era cuando se quedaban sin balas pues ganas eso obtienes infalible una unidad de evasión durante 10 segundos al usar un movimiento especial mientras te beneficias de rabia eso si lo dije en el comentario fijado que puede ser que si usas un movimiento especial pues que ganes eso no bien y esta ahí me dicen en los comentarios en que está inspirada a todas gente la de diamante obviamente ya sé quién está inspirada en Lady Dimitrescu si sé esta no sé no me llega la idea esta está chida obtiene inquebrantable y una unidad de espinas durante 10 segundos cuando cualquier luchador rebota en una pared está bien obtienes mi asma durante 10 segundos cada 4 segundos mientras te beneficias de espinas uff ojo va por wear and shield 2.0 puede ser al golpear el ataque con carga de cualquier compañero con sed de prisa durante 10 segundos 8 segundos perdón todos los compañeros tienen un 15% de probabilidad de golpear y infringir romper armadura y sangrado intenso durante 10 segundos mientras te beneficias de prisa todos los compañeros no jodas esta va a ser de apoyo no quiero esta bractalia se ve chida agente corrosiva elimina todos los efectos negativos obtienes una unidad de barrera cuando cualquier luchador usa un plot poster excelente con 5 unidades de barrera todos los disparos son inquebrantables imparables digo y infligen baba durante 5 segundos a golpear como que baba como la de umbrela ni idea esta la leímos obtienes infralible y infliges rompeguardia durante 5 segundos cuando el oponente otorga un efecto positivo esta bueno causas un 5% de daño adicional con cada efecto positivo o negativo aplicado del oponente no es que les digo que todas las bractalias están muy fuertes que pedo pero muy fuertes a ver esta una vez por combate al recargar cuando no quedan disparos obtienes 6 disparos eléctricos y infliges ruina durante 30 segundos y se elimina la ruina si bractalia hace un relevo o es derrotada los disparos eléctricos infligan un 100% de daño extra y hacen que el oponente pierde un 5% de midido de ploposer a golpear e infligen incluidos los golpes bloqueados a la verga esta potente bractalia todos los espados tienen un 50% de probabilidad de infligir sangrado durante 10 segundos a golpear eso si lo subimos en el trailer vamos a ver la que nos faltó esta esta está chida obtienes 3 unidades de precisión al recargar cuando no quedan disparos si tenía pinta porque tiene como una skin de precisión algo así ya sabía que iba a estar algo relacionado con la precisión con ella por su skin que se ve chida que es amarilla no sé por qué con al menos de 3 unidades de precisión todos los disparos son imparables e infliges un 3% de daño extra no es que todas las bractalia son buenas pero quisiera que me saliera la clásica no no se diga la meme ahí sale la meme pues bueno gente vamos a a ver que dan en recompensas no cambiaron los despliegues eso si no lo sé eso lo doy luego lo doy lo veo digo no he puesto nueva premiada eso si lo cheque hasta mañana van a poner la del mes así que voy a poner las pilas y terminar estas dos ahorita a ver que más eventos diarios siren ojo a miren a la ve ahora sale más rentable jugar aquí peligros de ilomesa ahora si sale rentable sale por si dan mucha experiencia imagínense que les de golosinas todavía uff pues bueno vamos a ver a filia ya que compramos retajes con ella a ver vamos la que sea da igual a ver vamos a equiparla al ejemplo vamos a llevarnos así no miren aquí está este no lo voy a cambiar obviamente este si le voy a poner le voy a quitar al menos penalización cambio a ver a ver que sale va a ser random como guardeltaise vamos a ver a huevo es como guardeltaise no antes si le copiaron la idea guardeltaise yo creo que se podré una vez o cuantas veces daño crítico ataque y precisión me lo quedo creo que es ah ya entendí gente ya entendí ya entendí esto los dorados puede ser que te que te den para elegir tú eliges que que lo que estás buscando y los normales son para pues son random como el de guardeltaise igualito nice ojo no pues ya aquí va a estar va a haber un descontrol aquí pues ya vieron como se usan los retaques gente a la madre pues empecemos la diversión no vámonos al canal 502 ahora me quiero ir al 502 pues vamos a ver vamos a ver si nos sale bractalia de primera de una así bueno me dieron esto bien puedo comprar no me piden 100 voy a comprarla obviamente 1500 gente obviamente si vamos a ver esto esta logro de volada ojo nice primer oro zumbada pase prestigio a ver y los que déjenme decirles un consejo a ver si eres un ballena digamos que le mete dinero pues te recomiendo o si eres un rico ya pues ya cómprate todo no pues si pero si no pues cómprate el de 500 pesos es el más aceptable y de estas es que están muy caras pues no se ahí ustedes elijan no se mejor no les digo nada mira los retaques esperenme no había visto eso a ver aguantenme los retaques estos y hasta hay reliquias aquí verán los eventos diarios regalarán eso vamos a ver el experto no no lo dan como se consiguen pues no me pregunten porque no se aún no se no se sabe en pelas premiadas vamos a ver a ver no gente quien se en donde los regalan eso yo creo que nada más comprándolos como ahorita lo hice ya vieron si es la única forma que veo ahorita pues vamos a darle ahora si sin más interrupciones gente no disculpa vamos a ver si nos sale un exótico ya sé que no me va a salir en las reliquias cualquiera gente yo nada más los estoy abriendo por las risas no a mi me da igual ahorita pues me va a dar tiempo para seguir ahorrando hasta la actualización cual era 3.0 no sé creo que era 3.0 yo me acuerdo ah ya me he dicho cabrón yo cuando dije como no voy a tener espacio vamos a vender todo gente una disculpa vamos rápido a la madre mi garganta ahora si me duele estoy hablando así como loco y ahorita estaba leyendo como Eminem no la chingo les digo gente a ver pues pues gente pues sale rentable comprar los retaques como ahorita yo lo hice cómprenlo así porque es la única forma que veo ahorita que te dan eso ahorita si quieren lo checo en las batallas de brecha a ver tan retaques no no dan retaques miren por lo que veo es la única forma de momento pues bueno ni una exótica bueno ah mira que nos regaló es cierto nos regalaron esto vamos a ver que nos sale a ver quiero ver la animación tan normalita ah mira uno dorado vamos a ver que hace el dorado o que gente vamos a ver pues pues me urge de Big Bang así que vamos a mejorar Big Bang a ver Big Bang donde estas wey lo siento por hacer tanta pausa gente pero es analizando la actualización y apertura de reliquias lo siento por eso aquí lo voy a cambiar obviamente menos penalización no me interesa menos mal que me lo guarde cambio a ver no entonces por qué entonces ah yo creo que el dorado sirve para pues para mejorar lo que tú quieras es para eso el dorado yo pensaba que te dejarían elegir no al menos pero no veo que no bueno para saber no pues me prefiero más al otro no me interesa relevar pues bueno pues aquí ya estamos probando las cosas vamos a darle pero sinceramente esta es la mejor actualización de este año sinceramente si quieren mi opinión es esa vamos a ver umbrela nice y los anuncios que dan ah miren los anuncios cambiaron dan experiencia pues sigan viendo anuncios gente así apoyan al juego y encima pues pueden ganar esto el de 50 mil y vean cuánto me llenó la barra está bueno pues me van a servir las golosinas para maxear los variantes de plata y eso pero de diamante no piden mucha experiencia pero bueno vamos a ver pues bueno ya tenemos por un dorado nice bien a ver imagínense que está deseo de muerte aquí o o si va a ser exclusiva definitivamente vamos a ver quiero ver eso vamos a ver mientras tomo agua pues creo que si es exclusiva uff que la chingada entonces F tomamos un poquito F con deseo de la muerte vamos a ver nada ya empezamos con los con el festival de los platas gente claro que si quisiera borrador en exótica en la cúnica que me falta ahí si sale nope preocupé de gemelo infernal pues tengo toda la robocurtus bueno la exclusiva esa no la tengo creo que casi nadie la tiene nada más lo que han ido al evento ese pero no manche no voy a ir hasta Chicago a ir para allá para una variante no hombre carísima saldría muerta de miedo ah no es pánico escénico a ver Annie pues me interesa líder modelo ya que vamos a poder hacer relevos de las retaques pues estaría chido no sería líder modelo pero mientras bienvenidos al festival de los bronces claro que sí rey de las bestias quisiera nada más él por tema de prestigio no por otra cosa o sea está pues les dije que eso se los dije cuando anunciaron los retaques que estuvo bien que hicieran eso de tema de estar ahí tema random porque qué chiste tiene si te dejan elegir eso pues así qué chiste yo diría que el juego se rompería por tanto desmadre ya de por sí eso está roto pero imagínense poder elegir ya veo no que bueno menos mal que no hicieron eso o sea a ver si en un futuro nos dicen cómo conseguir los retaques o esas reliquias a ver hasta cuándo madre mía puro bronce y plata y tres oros creo que me han salido o sea baño de sangre te invoco dame contenido qué te pasa dame contenido nada se revela no me interesa ninguna las cosas como son y las versiones de oro no me digo versiones de diamante no me interesan pero exóticas claro que sí qué pesados con los movimientos a ver pues los ya gente entonces ya no valdrá la pena en guardar las los movimientos de plata porque puedes elegir digamos hacer un reroll de tus estadísticas está bien entonces ya no voy a guardar esto así que bye imagínense que pongan en una siguiente actualización este block poster de diamante no ya sería el colmo ya sería el colmo ya tengo mucho tiempo que no me ha salido un exótico vamos a ver si sale uno bien copias de esas picos me sirve me sirve para traerles el prestigio al 100% me sirve mmm mmm exótico al menos cabrones bien también tenemos que ver esto los diarios a ver si dan retaques o algo vamos a ver dan golosinas yo les voy a llamar golosinas gente es mejor y no me la dificulto mucho porque veo no y en las diarias estas mmm creo que no dan una golosina de 50 mil menos mal eso está bien no no dan eso entonces quien sabe en donde pues vamos a darle no se que pasa ahora no se si se me bajó la suerte o que pedo yo creo que si jaja menos mal pizca de enfado exótica belleza pues creo que la voy a maxear gente nada más porque la tengo exótica no tiene opciones de luz pero ya tengo una umbrela así que para esa gente que me pedía videos de umbrela pues aquí está esta puede ser la siguiente que aparte tengo curiosidad de ella mucha curiosidad así que empecemos a hacer la prestigio hay que ahí si tengo copias me interesaría que me saliera otra umbrela de oro si que tengo copias vamos a potenciarla a cabrón espéreme 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 ah ya había dicho dije a cabrón entonces como quieren que potenciemos la madre pizca de enfado nice exótica me salió su versión básica en exótica que no diría super nice será más recomendable subirla normalita pero bueno ya la voy a subir así del tirón en exótica da igual porque el precio pues no es tan elevado porque es de bronce pero bueno vamos a hacer espacio ya hasta 40 de prestigio me voy a guardar esto para maxear una variante de bronce y evolucionar para no estar perdiendo el tiempo ahí sacrificando variantes en vano eso voy a usar así las golosinas yo pero bueno vamos a ver no manches yo que que bonita me gustas mucho filia pero no que sales otra vez está bonita voy a maxear la otra le voy a hacer sanguijuela a ver que pedo eh no si estaría chido si voy a hacerla con sanguijuela me sale muy barato para traerles ese video a la madre su madre no manches no me esperaba descabellada no me la esperaba no manches van dos veces tres veces que me salió un shiny exótico copias nice a ver que más esto lo dejamos bueno ya vamos a abrirlo quiero otra vez vamos a lo que le estaba diciendo ah es que no tengo muchas sombrelas a ver un ejemplo lo que voy a hacer no voy a hacer esto así potenciador no uno menos no tengo ya entonces si con siete maxías el del medio con siete maxías uno de bronce y ahora a evolucionar bien cuánto tengo de no pues no tengo espacio no hombre caro a ver entonces platas squiggles de seguro ya tengo una copia no le falta una hay gente a ver entonces como voy a maxear otra filia pues vamos a ser la prestigio no a ver la voy a poner sanguijuela a ella también por tema de peleas de brechas digo de brechas me vendrán bien maxe a mi otra exótica ya que bonita que bonita mi filia a ver vamos a ser la prestigio entonces que tengo de sobra como sube tú ya que algunos me dijeron que no si vas a jugar brechas vas a necesitar filias con sanguijuela pues ahí está con esta le voy a poner sanguijuela aunque no sea recomendable pero bueno da igual pues absolutamente igual ya tengo espacio de nuevo así que vamos a abrir ya quiero ver que sale a ver lo voy a abrir del tirón no quiero despolearme vamos a ver ah mira si te dan los fragmentos ya una bractalia bien ya veo así te dan los de estos y ahí está mi bractalia nice el problema es conseguir copias de ella ese es el problema pero al menos para jugar los eventos con ella pues ya está pues vamos a abrir no va a tener espacio así que vamos a hacer espacio a ver dónde está Sani a ver qué nivel de prestigio la tengo nivel 70 con esta ahí está imagina que me salen risos geniales uff hasta me da cosa gastar la reliquia de diamante esperarme hasta la 3.0 pero bueno ya luego juntaré ya luego juntaré a ver entonces qué hacemos uy 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 ya que no creo que se alargue esto tanto tú hubiera hecho en directo a ver cuántos tengo de tionitas 150 y cuánto me cobran no manches 100 tan locos no cago dinero a ver entonces vamos así bewolf no me interesa ninguno el big pan no hay buenas variantes sinceramente así que los va a sacrificar me da igual ya vieron cuántas de oro uff no mi video tengo que traerles otro video de él voy a potenciar no vale no vale la pena gente yo lo hago por el video no me estén copiando por favor no hagan esto en casa y aparte este personaje ya no me interesa tanto me voy a guardar uno a ver big pan igualmente me guardo uno listo yo creo que con esto es suficiente vamos a ver si sale uno de oro de diamante digo oro de plata hija dice madre está bien me dieron la chida es la de dos sangrados nice dan 20 por cada reliquia gente aquí y estos donde se consiguen mira que hay un porcentaje pues bueno vamos a abrirlo gordo son los movimientos son los movimientos ¿verdad? a ver si los de black dahlia no los voy a vender de por si no tengo a ver así está bien no manches me estoy quedando sin voz no estoy acostumbrado voy a grabar tanto vamos a ver pues sale un exótico la apertura más larga de la historia si ya lo sé perdón maldad verde nice exótica por favor exorcista nice otra vez ojo ya sé que no sale black dahlia gente ya lo sé recuerden que lo estoy abriendo por las risas y queda muy bien en este tipo de videos para que ustedes están viendo que no me sale black dahlia así guerrero libertador a ver pues pues vamos a lo gordo pues busco risas geniales ya lo saben ilusionista también y que más líder modelo para defensa para las brechas viene bien baño de sangre también y rompe mandíbulas vamos a darle saldrá por una vez una vez por todas lo veremos si sale una copia me voy a matar que no manche reflejo maldito bueno no me emociona ya la tenía a ver cuántos retaques somos a ver a ver a ver qué iba a hacer ah sí iba a checar lo que me salió no ya vieron ustedes que no me dan contenido el juego no me da variantes nuevas no la tenía pero ya la había vendido y todo eso ya lo saben la historia no es una variante que no uso pues la hago esencia pero me voy a esperar ya el tema de esta la va a hacer para Umbrella obviamente tengo que conseguir copias ya la estaré farmeando ahorita después de esto y por último pues no sé qué más decirles gente pues ya es todo lo que trajeron y si dejó ir ahorrado ya a partir de ahora gente voy a empezar a ahorrar tionitas ya ahora sí le voy a hacer como Dragon Ball Legends voy a empezar a ahorrar 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 y ahorrar no me ha quedado de otra pues espero que les haya gustado este video ya saben dejen su like y suscríbanse al canal si les gusta mi contenido a ver cuántos de quién tengo retaques de Annie se revela otra de Filia en serio vamos a ver y de Fukua vamos con Fukua me interesa cambiar uno mira aquí como la vida la voy a cambiar definitivamente la vida aquí el bonus elemental sí o sí creo que sí lo voy a cambiar no me interesa tanto pero primero vamos a cambiar este a ver si nos sale uno de vida no uno de sí que nos quite la vida a ver si nos sale ataque no 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 al de antes sí me lo quedó leo no tiene porcentaje y vamos con Filia por último con Filia me gusta mucho los retaques un puntazo para Gryffindor que aquí que voy a cambiar bloqueo aquí vamos a quitar el bloqueo ay me confundo a ver si salió uno chido vida bloqueo o vida prefiero la vida luego se lo cambio otra vez se puede cambiar varias veces gente no hay un límite por lo que veo y que más era el Aiza vamos por el Aiza el Aiza sí tengo buenos movimientos debo admitirlo pero vamos a ver mira aquí muy bueno muy bueno este tal vez sí lo cambie por aumento de medidor le voy a quitar el aumento de medidor vamos a quitárselo quiero tasa crítica vida antes así estamos y que más tengo de ánimo vamos a aprovecharlo de una vez pues y eso es todo gente díganme en los comentarios si salen los regalos normales estos los rosados y dorados salen retaques cerebela penbill y parasol ojo parasol y y esta loca vamos con parasol parasol si me interesa cambiar uno aquí la recarga especial me lo voy a pensar creo que no así lo voy a dejar aumenta de medidor aquí vamos a cambiarlo tasa crítica a ver que me falta perforación quiero más perforación es lo único que quiero defensa no no gracias vamos con con anny a ver que pedo con anny si me interesa cambiar uno por ejemplo ese está excelente así que no el bonus elemental aquí no la precisión yo digo no tasa de crítica y precisión no ojo que ah no olvídenlo aquí la precisión creo que es que no sé tengo dudas para que quiero tanta precisión este no manches si voy a quitar esta de precisión vamos a cambiarlo es por calar no ahí sale tasa crítica excelente si 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 obvio si claro gracias excelente vamos con valentine valentine me interesa demasiado cambiar sus blockbusters también demasiado como no tienen ni idea a ver precisión con ella me interesa si aquí la defensa lo quiero quitar este está bien bien aumento de medidor no me convence vamos a cambiar este vamos a ponerle a ver si sale tasa crítica o perforación también aumento de medidor prefiero y que más será gente se revela no a ver ay dios mía este video va a durar mucho cerebela dos de cerebela y una de penguil vamos a ver vamos con penguil esta penguil tengo mucha suerte con ella así que vamos a ver el bonus elemental tal vez se le cambie lo tengo maxiado ya ah no es cierto pues vamos a ver aquí vamos a cambiar este busco perforación perforación o daño crítico uno de esos dos resistencia al crítico no vamos por último cerebela vamos por cerebela y acabamos con este videazo largo los que quieren gente reaccionando la actualización y abertura de reliquias también tiene de todo este video a ver este es para defensa así que no vamos a ver este este está excelente recarga especial me lo voy a quedar aumento de medido lo va a quitar vamos a poner ahí sale taza crítica no pues bueno me lo quedo perforación no me quejo y aquí recarga especial me lo quedo este si le voy a cambiar el de bonus elemental pero puede salir repetido de porcentaje creo que no 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 permiten cambiarlo por si eso hay gente que tenía dudas de que si se puede cambiar uno poner iguales repetidos no no se puede vamos a cambiarlo resistencia quiero ver vamos a aceptarlo quiero ver si se puede cambiar después si ya vieron voy a hacer cambios aquí porque salió un gran porcentaje en bonus elemental y me interesa cambiarlo y ponerle ahí ataque no se bueno listo gente espero que les haya gustado este video si es así pues dejen su like y suscríbanse al canal si les gusta mi contenido pues nos vemos mañana gente adiós gracias gracias